Arriba cuando te caes Suele decirte un amigo Y tu copa levantaste Cuando brindaste conmigo Arriba cantan las aves Viví flamean las banderas Arriba no hay quien te pare Porque no existen fronteras Arriba, arriba yo quiero ver Todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando Alegre los quiero ver Arriba, arriba para vivir Con alegría la vida Y así cerrar las heridas Para poder ser feliz Arriba mi pueblo Arriba no hay quien te pare Arriba no hay quien te pare Seguimos mostrando los lugares, las historias y vivencias de nuestra gente. La gente de mi pueblo. Bienvenidos a nuestro programa. La gente de mi pueblo. 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 Yo soy San Juanita, pero vivo acá en Chamiscal, elaboramos acá conmigo y también en San Juan. Las fiestas patronales se celebran en octubre y constituyen una gran reunión popular con personas que llegan desde muy lejos para reencontrarse con la Virgen. Virgen María, Madre del Rosario, te lo das al mundo como salvación. Oramos tu nombre, divina Señora, porque eres la madre de Cristo Jesús. En este santuario de polco querido, lloramos a Ría con gran devoción. Tu Hijo Divino, entregó su vida para que en el mundo haya redención. El Santo Rosario que tiene en tus manos es luz de alegría, consuelo y perdón. En este santuario de polco querido, lloramos a Ría con gran devoción. En este santuario de polco querido, lloramos a Ría con gran devoción. Tú eres la reina y américa toda, que buscas en tu hijo la paz y el amor. Protege Señor, protege Señora, Madre del Rosario, al pueblo que unido camina hacia Dios. En este santuario de polco querido, lloramos a Ría con gran devoción. En este santuario de polco querido, lloramos a Ría con gran devoción. Ría con gran devoción. Ría con gran devoción. Ría con gran devoción. para los Llanos de expresar su fe en el Señor y su amor a la Virgen María. Es la primera vez, es la oportunidad por eso de tomar contacto con esta querida gente de los Llanos. Ya he estado la semana pasada en Tama y en Milagro y ahora, bueno, esta fiesta que estaba muy esperada porque para mí era la oportunidad de conocer las formas devocionales tan fuertes, tan ricas, tan conmovedoras de nuestra gente de los Llanos. Fundamentalmente en este tiempo en que estamos celebrando las fiestas del Rosario, el mes de octubre es un mes asociado a la devoción del Rosario, pedir mucho a través de la Virgen por las familias para permanecer unidos, para crecer, como dice el Papa, en esa armonía familiar que nos hace felices y plenos. Para todos ustedes una bendición grande, el cariño y la invitación a rezar unos por los otros. José María Brizuela, tengo 84 años cumplidos. ¡Fuerte el aplauso para la Virgen, nuestra Madre! ¡Viva la Virgen! Yo de la Virgen lo único que sé es que vinieron unos arrieros desde Santiago del Estero, andaban con la hacienda y no tenían agua para beber los animales, se les morían de sed los animales. Y bueno, el señor ese hizo una promesa a la Virgen, que le dé, por favor, que le dé agua, y se puso a aclamarle a la Virgen. Y bueno, dice, si me hace esa promesa, yo la voy a traer a la Virgen de Santiago del Estero. Y dicho y hecho, la trajo a la Virgen, que la Virgen todavía está acá. También las campanas vinieron de acá de Chamica, las llevaron a las campanas, porque son muy lindas las campanas que tiene Chamica, después no hay otras como esa. Y bueno, la bajaron a las campanas de arriba a la iglesia, después no la pudieron subir a la carreta, al carro ese que tenían para traerla. Pero varios hombres y no hubo caso de subirla, es una cosa de no creer, pero fue así. Y bueno, y después la tuvieron que subir de vuelta y la levantaron como si nada. ¿Qué me dice? Y ahora 400 años, claro, cuando recién empezó la azote, sí, hace muchos años. Cuando la promesa de la Virgen, del milagro que hizo al arriero, eso es más de 400 años. Yo soy el que tocó 50 años la campana aquí, desde los 14 años, ahora tengo 80. Es muy milagrosa la Virgen nuestra, ¿eh? No, 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 no. Gracias por dejarnos entrar a vuestra vida, a vuestra casa y a vuestro pueblo. Por dejarnos formar parte de sus vivencias, sus historias. Desde cada uno de los 18 departamentos provinciales, nos mostramos como somos. Con más de 52.000 kilómetros recorridos de cultura, de creencias y de identidad. Somos gente de mi pueblo. Unimos a La Rioja desde adentro. Hola, soy Gustavo Patiño, vengo desde Tilcara, Jujuy, a visitar aquí a La Rioja, y a mostrarles el nuevo trabajo discográfico, Latinoamérica a tiempos de cambio. Un abrazo muy grande a gente de mi pueblo, y dejarles esta canción, Chasquil Yachtamanta, el mensajero del pueblo. Llevo las cartas a mis vecinos, Los de mi pueblo y alrededor. Unas son buenas y otras son malas, Algunas que llegan al corazón. Unas que dicen te quiero mucho, Otras dicen no te quiero más. Los mensajes son la sorpresa, Como la vida misma me da. Desde Chicapa hasta La Banda, Desde Guichay hasta Malmara, Llevo noticias de nacimientos, Muertes, divorcios y algún casado. Desde Rochicua, Villa Florida, Es un Maipacha hasta Malca. Te dan trabajo y te despiden, Cartas que llegan sin esperar. Mensajero de la vida, Me llaman y así será. Soy el jazz y el axlamanta, Cartas que vienen igual. Mensajero de la vida, Me llaman y así será. Soy el jazz y el axlamanta, Cartas que vienen igual. De pueblo nuevo hasta San Francisco, También por cuenta y la falda Llevo noticias de los parientes Alguna deuda que hay que pagar Cartas que llegan a mis vecinos Puerta por puerta voy a entregar Los mensajes son la sorpresa Como la vida misma queda Mensajero de la vida Me llaman y así será Soy el chasquillax la mata Cartas que vienen y van Mensajero de la vida Me llaman y así será Soy el chasquillax la mata Cartas que vienen y van Mensajero de la vida Me llaman y así será Soy el chasquillax la mata Cartas que vienen y van Mensajero de la vida Me llaman y así será Soy el chasquillax la mata Cartas que vienen y van Seguimos mostrando las historias y vivencias de la gente de mi pueblo Ya regresamos con más Ya regresamos con más Gracias por ver el chasquillax el chasquillax la mata